señoras y señores en sus pantallas lote número 61 son 10 machos de levante el peso total para ellos es de 3.060 kilos peso promedio para cada uno de 306 kilos la base 7.800 pesos por kilo provenientes de san francisco antioquia pesados a las 11 y 43 de la mañana lote número 61 10 machos de levante